Durante las últimas semanas se han presentado dos accidentes de tránsito en la vía que comunica Sonson con la Unión. Uno de ellos ha dejado una persona herida de gravedad. El primero de estos accidentes dejó como resultado a los vehículos implicados con daños de consideración. Desde la inspección de tránsito de Sonson se reportan dos accidentes de tránsito en las últimas semanas. Esto en la vía que conduce el municipio de la Unión, sector Tazajo, en el cual dos vehículos tipo camión colisionaron de frente, esto debido al estado climático. Uno de los conductores pierde el control de su vehículo ocasionando el accidente. En este hecho uno de los conductores resultó lesionado, con heridas no de consideración. El segundo accidente ocurrido en el sector La Toscana, desafortunadamente, una mujer con un bebé se vieron implicados considerablemente en este accidente con automotores. Este otro hecho se presentó de igual manera en la vía que conduce al municipio de la Unión, sector La Onda, en el cual uno de los conductores se vio afectado por la luz del otro vehículo, perdiendo el control del automotor, colisionando así contra el otro vehículo. Este hecho nos da como resultado dos personas lesionadas, una de ellas de consideración. Las autoridades de tránsito del municipio hacen un llamado a conductores y peatones, en estos días de fuertes lluvias, a circular por las vías del municipio y las intermunicipales con extrema precaución, ya que la accidentalidad se ve aumentada por las condiciones del clima.